Conformado por una diversidad de ritmos antiguos de Medio Oriente, África y Asia, el tribal belly dance es una evolución dancística que se caracteriza por el movimiento del vientre, así como la utilización de vestimentas y accesorios de diversas etnias. Realmente no es tan conocido, cuando escuchan tribal belly dance lo primero que hacen es remitirse al belly dance, que es muy famoso, hay bailarinas y cantantes muy famosas que lo han hecho famoso desde mediados de los 90's, pero el tribal belly dance proviene del belly dance, la diferencia de lo que hacemos en este arte y cultura es que es una fusión étnica, está inspirada y fue creada en San Francisco a finales de los 80's y Carolina Nericchio se inspiró en lo que son danzas del norte de África, estamos hablando del Mediterráneo, de danzas hindú, inclusive del contexto flamenco. La diferencia del belly dance que a veces representa o un estilo occidental o digamos folclor, nosotras somos una fusión étnica, lo pueden ver en nuestra danza y también en nuestro atuendo, no se trata nada más de colgarte lo que te encuentras, sino dar una coherencia estética y saber de dónde radica todo esto. Toda la joyería que usamos, así como los textiles, vienen de distintas etnias e incluso la joyería tiene significados muy importantes. Principalmente bailamos para nosotras, para celebrarnos. Cuando empecé en el belly dance, recuerdo, tuve una maestra, hay muchos contextos dentro del belly dance, pero recuerdo lo que me decía mi maestra que es una forma de seducirte y también de conquistar al hombre. Lo que hacemos en el tribal belly dance es celebrarnos a nosotras mismas, celebrar el círculo, empoderarnos y mostrar la fiesta y el jolgorio con nuestra danza. Para este año se llevará a cabo el festival Beat Rival en la Ciudad de México, con la finalidad de que más personas conozcan sobre este estilo de baile en nuestro país. Es sensual, pero no es la sexualidad lo primordial, es parte de un contexto general. Y lo que hacemos justamente con el festival Beat Rival Belly Dance, que va a acontecer del 9 al 13 de agosto, estamos hablándola un poquito más de una semana, es precisamente difundir esto. Llegar a más personas que sé que podrían enriquecerse mucho de la herramienta que es el tribal belly dance. Hacer un sentido de comunidad, conocernos, bailarnos, disfrutarnos, gozarnos, también aprender mucho, que es uno de los puntos primordiales, y también surtirnos de todo esto, que es muy importante nuestro ajuar. Pero lo importante es hacer un punto de encuentro anual. Y también sacarlo al exterior. En este caso veo, hay mucha gente cuando vamos a bailar a ciertos lugares, que no saben qué es lo que están viendo, pero les atrae. La estética y la energía que irradiamos es muy particular. Y dice, yo no sé qué es eso que estás haciendo, pero lo quiero, quiero conectarlo, porque algo aquí me despertó. Y el Beat Rival Belly Dance, el festival está enfocado a eso. Entiendan que somos una vertiente del belly dance, pero que tiene una gran riqueza estética, dancística, inclusive como herramienta de vida. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Erick Gómez, Notimex.